¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! El día de hoy traemos un video que habla sobre cómo podemos recuperar o descargar las fotos o videos que nuestros contactos pongan en su estado de WhatsApp. O sea, de repente a las 2 o 3 de la mañana revisas los estados de WhatsApp porque no encuentras sueño, ya que te consume el agobio de saber que ha desperdiciado el día y de repente encuentras una buena foto o un buen video de alguna persona en su estado de WhatsApp. Pero como no quieres despertar a esa persona o molestarla tan tarde, tan tarde como para intentar recuperar tu relación, o si de repente quieres descargar las fotos de tu crush o quieres martirizándote viendo los videos que pone tu crush, no solamente en el momento de las 24 horas que está disponible, sino para sufrir cuando quieras, bien, entonces este es tu video. Un pequeño paréntesis, en este video al final voy a mandar saludos especiales a todos mis suscriptores que me hayan agregado al Instagram o que compartan mis videos por Facebook. Y sí, dije saludos especiales. Bueno, para poder descargar las fotos o videos de los estados de WhatsApp tenemos que descargar el siguiente programa que les voy a dejar también en la descripción del video. Bueno, primero vamos a la Google Play Store y lo que vamos a escribir ahí es guardar estados de WhatsApp. Esta aplicación es harto sencillísima. Solamente la instalamos y la aplicación ya nos va a mostrar todos los estados de WhatsApp que hayamos visto. Si es que una persona sube un estado de WhatsApp en video, foto, pero aún no la ves, no va a aparecer. Así que primero, una vez que la visualices en tu WhatsApp, ya la vas a poder encontrar aquí. Y listo, así de simple. Esto es recontra sencillo. Ah, un detalle. Esta aplicación, tal vez con el tiempo, con las semanas o los meses, cambie de nombre. Así que si en este momento se llama guardar estados de WhatsApp, igual no te preocupes. Porque el nombre, si es que en caso se actualice, yo lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que puedas estar al tanto de cómo y dónde descargarla. Bien, eso ha sido todo por hoy. Así, al toque nomás. No te olvides dejarme un like así de grande y tócame la campanita para que puedas estar al tanto de los próximos videos. También comparte mi video en tus redes sociales para que te puedan mandar saludos especiales. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de saludos! Dije saludos, ¡qué pendeja! Nadir FZ, famosa narcotraficante de armas. ¡Que sigan los éxitos, papá! Angélica Vallejos, muy conocida rompedora de corazones. Éxtasis Gaming, famosísimo actor de la industria del cine para adultos. Guasita Guas, linda criatura del averno. Con el comentario más suculento. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.